Hola gente, muchas gracias, muchas gracias, yo también los quiero mucho, yo los protegeré, muchas gracias, gracias a todos. Súper buenísimo, no podrás detenerme, mi ego es grande y también mi ambición, yo he creado el virus, sé, para conquistar todo el mundo. Tú y nadie podrás detener este virus que estoy por propagar, todos vendrán a pedirme la cura y yo seré el dueño del mundo. Salgan mis bichos y contagien a todos. Salgan los bichos y te vamos a enfermar. Salgan los bichos y te vamos a contagiar. Salgan los bichos y contagien a todos. 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 ¡Súper buenísimo! ¡Qué bueno que viniste, locas! Yo voy a derrotar a esos virus y a esos bichos que está lanzando el Dr. Malo. Voy a ir a buscarlo a su guarida y ponerle fin a este quilombo.